Después de estos 12 días de bloqueo en nuestro departamento del Cauca, los organismos de socorro como ambulancias para los hospitales y clínicas y también el cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad de Popayán están preocupados por el desabastecimiento de gasolina y esperan que el corredor humanitario llegue lo más pronto para así evitar inconvenientes en prestar los servicios de salud y socorro en nuestro municipio. Tenemos gasolina para ambulancias y para bomberos y para defensoría, ya estamos en las últimas. Esta mañana recibimos notificaciones de que ya estamos copados en las camas UCI para no COVID, que faltan implementos para la parte de intubación, entonces la situación está entrando ya a un nivel muy complejo. ¡Gracias!